Venga, el otro tipo, el otro tipo voy a poner dos ejemplos porque te puede engañar Te lo voy a poner con otros números Voy a hacer este y luego voy a hacer este Voy a hacer este y después voy a hacer este ¿Vale? Bueno, aquí que falta La x Falta la x Falta la x Como falta la x puedo hacerlo como si fuera de primer grado Es decir, como eso antes El 36 que está restando pasa sumando Y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo Y ahora Subió la voz pero no te asustaba No puedo estar hablando de la cámara Ahora Tengo que x cuadrado es 9 ¿Cuánto vale x? ¿Qué tengo que hacer para sacar x? 3 Bueno 3 y menos 3 Menos 3 No La raíz de 9 Tiene siempre Tiene siempre Más y menos delante Siempre Tiene dos soluciones Cállese ¿Cómo va a decir que no? ¿Usted quién es? ¿Se sabe la raíz de 512? La raíz de 512 Bueno Y ahora este Que este es precioso Precioso, precioso Hago lo mismo Menos 36 Y paso en 4 dividiendo Dividiendo Y queda menos 9 Ahora ¿Cuánto vale La raíz de menos 9? 0 ¿Cómo? No existe No existe La raíz de un número negativo La raíz cuadrada No se puede Entonces esta ecuación ¿Qué pasa? Que no tiene solución No tiene solución Pobre sí No tiene solución Una lástima Pero no tiene solución La raíz cuadrada de 1024 ¿Qué? La raíz cuadrada de 1024 Viene usted aquí a estudiar Póngase a estudiar Y déjense de tonterías Venga Eh, ya está otra vez igual Yo no estoy igual Está usted igual He terminado lengua Perdiendo el tiempo He terminado lengua, profe No pierda el tiempo Ya no me falta